he salido de barcelona que hacía buen día y acabo de llegar aquí está todo nublado super gris y yo de tan corto me gusta pasar frío en la bici y nada salida hoy con con map bueno ya hemos ido haciendo algunas entrevistas y ahora vamos a ver si se escucha bien y